El Cardo Santo, también conocido como Cardo Mariano, es una planta reconocida por sus beneficios para la salud hepática. Aquí te presentamos cuatro datos curiosos sobre esta planta y cómo puedes incorporarla en tu dieta. Protección hepática. El Cardo Santo contiene un compuesto activo llamado Silimarina, conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger el hígado. Este componente ha sido estudiado por sus potenciales beneficios en la prevención y tratamiento de enfermedades hepáticas. Desintoxicación natural. El consumo regular de Cardo Santo puede estimular la desintoxicación del hígado al promover la producción de enzimas antioxidantes. Esto puede ser especialmente beneficioso en entornos con altos niveles de toxicidad ambiental. Apoyo digestivo. Tradicionalmente utilizado para aliviar problemas digestivos, el Cardo Santo puede ayudar a reducir la inflamación en el sistema gastrointestinal y aliviar molestias estomacales. Control del colesterol. Se ha sugerido que la Silimarina presente en el Cardo Santo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, y aumentar el colesterol HDL, colesterol bueno. ¿Cómo consumirlo? Puedes incorporar el Cardo Santo en tu dieta a través de suplementos disponibles en tiendas de productos naturales. También puedes preparar infusiones utilizando las semillas de la planta. Consulta con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento, especialmente si estás embarazada o tomas medicamentos.